¿Qué tal mis amigos? Les presentamos los corredores favoritos de los especialistas a ganar en este año en la Vuelta a Colombia en bicicleta. Algunos con gran recorrido internacional, otros que ya han tenido triunfos en el evento y esperan repetirlos. Y hay aquellos que incluso participan por primera vez en esta temporada. Estos son los candidatos a imponerse en la versión de los 70 años de la Vuelta a Colombia. Fabio Andrés Duarte, del equipo Medellín, corre con el dorsal número uno. Es corredor de Facatativá, de 34 años, ganador de la Vuelta en el 2019. Oscar Sevilla Rivero, del Team Medellín, dorsal número dos, corredor colombo-español de 44 años. Ha ganado la Vuelta en tres oportunidades, 2013, 2014 y 2015. César Nicolás Paredes, Team Medellín, dorsal número seis, nacido en Bogotá, tiene 28 años, ganador en Chile y en Michoacán, pero sin triunfos en la Vuelta. Robinson Chalaput, Team Medellín, número distintivo el siete, nacido en Ipiales, Nariño, tiene 36 años, fue campeón nacional de ruta. Aldebar Reyes, Team EPM Scott, dorsal número 31, nacido en Ramiriquí, Boyacá, tiene 25 años, fue ganador de la Vuelta al Tolima. Alexander Hill, EPM Scott, número 32, nacido en San Vicente, Antioquia, tiene 28 años de edad, viene de ser ganador de la Vuelta a Antioquia. Juan Pablo Suárez, Team EPM Scott, dorsal número 33, corredor de Medellín, tiene 35 años y en sus participaciones ha ganado varias etapas en la Vuelta a Colombia. Darwin Atapuma, Team Colombia, tierra de atletas, dorsal número 41, oriundo de Tucumán, Nariño, con 32 años y varias participaciones en las tres grandes. Hernán Ricardo Aguirre, tierra de atletas, dorsal número 42, nacido en Ipiales, Nariño, tiene 24 años sin mayores triunfos. Aristóbulo Cala, Sundar Arawak, distintivo 121, nacido en el Ato, Santander, tiene 30 años, ganó la Vuelta en el año 2017. Hasta aquí este informe del ciclismo nacional. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.